Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús Comenzamos, comenzamos, comenzamos En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, estamos en el programa Tras las Huellas de Jesús ¿Y qué creen? No estoy sola Claro que no, porque aquí están con nosotros dos chicas fenomenales Preséntense muchachas Hola, mucho gusto, mi nombre es Mariana Ramos Ramírez Tengo 18 años Nah, ay Mariana, sí la verdad Sí, sí Aquí todo el mundo dice la verdad Es la verdad Ah, sí Ok, ¿y luego? Hola, ¿qué tal? Yo soy Arlene, otra vez aquí de vuelta, pues saludándolos para servirles a ustedes y adiós Jeje 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 ¿Cómo me? De verdad, Arlene tiene ese, esa chispa como, ella desde grande quiere ser como chente A ver, ¿hace como chente? ¿no? Él es mi papá, pero nadie sabe Bien, muchas gracias, recuerda que estamos a través de la 800 AM Cadena Baja California, que esta es la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana, si tú enciendes tu radio, pues ahí estará en tu casa 800 AM Coinonia Radio, el teléfono es 608-3652 Márcanos, danos tus comentarios, déjanos tus saludos Déjenme decirle que soy muy contenta porque las chicas estén aquí Porque aunque sé que no me escucha a lo mejor gente en la madrugada, ellas me van a escuchar en este momento porque las obligaré a escucharme Oh, claro, claro Entonces, me siento soñada Ay, chicas, ¿cómo ven? Bien, vamos a ofrecer nuestra oración para consagrar este inicio de día, gracias a Dios que tenemos vida, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en todo momento, el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar Amén Bien, ¿qué creen, chicas? Vamos a ver un tema muy importante el día de hoy Pero antes, quiero mandarle un saludo, no sé si ustedes quieran mandar también más saludos Este es su momento de fama, o sea, que piensen a quién le quieren mandar saludos Pero yo le quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas mis señoras bonitas del Santuario San Sebastián Que dicen, madre, yo las escucho, ah, pues Mariana es de allá Es de la jurisdicción del Santuario San Sebastián, aquí en Tijuana, BC Y quiero mandarle un saludo a la señora Rosita, que está enferma Señora Rosita, pues estamos orando mucho por usted, la queremos mucho, hoy la extrañamos ¿Verdad? Y que no fue con doña Marce, pues ahí también saludos a doña Marce, que también nos escuche Y dice, madre, ¿quién hace ruido con usted en la madrugada? Pues aquí estamos, señora Marce, un saludo para usted Y también a la señora Rosita Bañuelos, que todos los días reza el Rosario de la Misericordia a esta hora Señora Rosita, muchos saludos Bien, y también saludos a Daniel Félix, Adolfo Nava A Judith Moriel A Judith Moriel Este, también saludos a Joe, que también nos escucha Joe, también son chicos de la comunidad Coinonia Ah, y quiero mandarle un saludo muy especial, pero muy especial, de verdad Pero súper achirre que te recontra muy especial A Mariana, a Mariana, a Mariana, a Marlene, a Arlene, que está aquí con nosotros Ah, es la Arlene, está dormida ella Saludos, Arlene Bien, y pues a todos ustedes, que hoy empiezan el día De verdad, con la mejor actitud Sonríe, aunque muchas veces no tengamos los ánimos Aunque tengamos muchos problemas Sonreír hace que se rompan todos esos muros, ¿verdad? La sonrisa hace que atraviese corazones Y es una actitud, ¿verdad? Que debemos de tener una actitud positiva ante los momentos difíciles Pues hay que, ya lo estamos viviendo Ahora hay que hacerles frente, ¿no? Bien, chicas, pues vamos a ver este tema muy importante Que ojalá ustedes también tengan mucho que compartir Porque vamos a hablar sobre nuestras relaciones fraternas Podemos hablar de las relaciones fraternas En la vida comunitaria, que ustedes son de comunidades Arlene es de la Comunidad de Renovación en Guerrero Negro, BC Allá, a ver, cuéntanos, ¿qué hay en Guerrero Negro, Arlene? ¿Qué tanto hay para que podamos ir a Guerrero Negro? A ver, dinos Emocionanos para ir Pues está la exportadora de sal ¿A qué se refieres? Ajá A la exportadora de sal Y también las ballenas que vienen cada cierto tiempo Y van muchas personas a verlas, a conocerlas Es algo muy bonito También la salinera muy grande Y el refugio de aves, muy bello Aves de diferentes colores De diferentes tipos Que vienen y emigran a Guerrero Negro Y ahí ponen mucho sus crías, sus huevos ¿Y que hay aves color rosas, amarillas, rojos, azules, de colores? Uy, hay de colores, hay pericos ¡Ay, ¿en serio? Sí ¡Oh, wow! ¿Hay focas o son leones marinos? ¿Qué son? Leones marinos Leones marinos ¿Cómo le hacen? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! Pescado, pescado ¿Cómo le hacen? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Contratadas Contratadas por el gobierno de Baja California Para promocionar Guerrero Negro Visítenlos, está muy bonito la verdad Muy bonito el clima Les va a encantar el frío ¿En serio? Sí Yo ya he ido a Guerrero Negro Y la verdad es que dicen por ahí que se llama Polvero Negro, ¿no? ¿Tierrero Negro? ¡Tierrero Negro! Pero muy chulo mi ranchito, muy bonito Mi rancho, no lo cambio mi rancho Dile a la gente qué es lo que más te agrada de Guerrero Negro Digo, de Guerrero Negro Me gusta mucho los amaneceres Tienen muy bonitos amaneceres Atardeceres Y las personas Porque allá las personas nos decimos buenos días Buenas tardes Si nos vemos así Nos saludamos Aunque no nos conozcamos ¿Es un poblado pequeño? Pues no tan pequeño Pero... Se conoce la gente Se conoce la gente Yo he ido a Guerrero Negro ¿Tú no, Mariana? No, yo nunca Nunca he ido para allá Pero debe estar muy bonito La verdad que sí Fuimos hace poquito Con el señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz ¿Sí? ¿Es enterado que fuimos? Pues fuimos a ver las ballenas Fuimos a ver las ballenas Fuimos con él La verdad es ver Disfrutar la presencia del señor arzobispo Como un niño No Este... Y las ballenas le dieron un regalazo Ahí a... Y un rey señor Sabían que era su servidor y todo Y estuvieron 15 minutos con nosotros Las ballenas Ahí a un lado del barco donde andábamos Pudimos acariciarla Nos bañaron Nos presentaron un show Dando vueltas Saltando Las ballenas Mamás con sus ballenatos Nos los presentaban Para que los acariciábamos Fue un espectáculo único Hermoso ¿Verdad? Entonces ¿Y tú ya fuiste a ver las ballenas? No, no las conozco Uy, allí viví En persona, ¿no? ¿Ya fuiste a la salinera? No, de chiquita creo No No Muchos quieren ir a conocer Que viven muy lejos Y van Desde Tijuana Desde aquí Hemos ido hasta allá Y tú que vives ahí No vas Con tus pasos No, no me deja A mi mamá Le tiene miedo a las ballenas Ay, no nos hacen nada La verdad Son criaturas muy nobles Las ballenas que están allí Son muy, muy nobles Bien, pues De verdad Visiten Guerrero Negro Ya les dijo aquí Nuestra compañera Arlén Que les está haciendo Esa invitación Si no tienen donde quedarse En la casa de Arlén Un rato más Damos sus datos Para que usted se inscriba A este super tour Que está organizando Arlén Ay, no te quería hacer Ay, no te quería hacer Bien, vamos a una pausa Y todo esto Porque vamos a hablar De relaciones fraternas Y es bueno conocernos Entre nosotros Que estamos aquí En el programa, chicas Vamos a una pausa Y continuamos con más ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo Si pierde, si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo Si pierde, si pierde su alma? El mundo lo que te ofrece Es dinero y bienestar Vive como da tu vida Y nada te faltará Mantente siempre alerta Buscando siempre la luz Ya no vivas en tinieblas La respuesta está en Jesús Busca a Jesús Busca a Jesús No ates más tu corazón Nuestra vida es pasajera La vida que Dios te ofrece Es vida eterna para siempre No quieras ganar el mundo Porque tú te perderás No te afanes en buscar Porque todo es vanidad Busca a Jesús Busca a Jesús Abre hoy tu corazón Al amor que Dios te ofrece Déjale llegar a ti Déjale hoy que te renueve No te apartes de Jesús No te apartes de Jesús Él es toda tu riqueza Esta vida pasará Solo Dios se quedará Busca a Jesús Busca a Jesús Solo Él tiene vida eterna Busca a Jesús Busca a Jesús Busca a Jesús La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al Señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Está de regreso Ok Ya estamos de regreso Después de estos cantitos Que nos han puesto Nuestros hermanos Que están en controles Ah Se me olvidó Mandarle saludos A Moramay Saludos También un saludo A Josué Cáceres Que se desvela aquí Josué Gracias Gracias Te amamos Josué De verdad Te queremos mucho Josué Cuando de verdad Ya seas un ¿Cómo que estás estudiando Arquitectura? Sí Quizás un súper arquitecto Espero que nos diseñes Nuestro súper casa Y que queden derechitas Derechitas Queden bien derechitas Por favor Porque aquí en el cerro Estaba hoy Yo no sé cómo le vas a hacer Pero aquí en el cerro Quiere una casa derechita Derechita Y bien hecha Claro Yo no sé Que hagas bien los cálculos Para que cuando llueva No se deslaven Ay Dios No me creen Que vean en el mapa Claro Bueno y dinos a ver Para que se le antoje a la gente Venir a Tijuana A ver Promocionales Tijuana Ay pues qué les puedo decir Pues los invito aquí A Greenway Claro Camino Verde Aquí a Camino Verde Lo más verde Este Y dice Y dice Oh qué digo Vamos a darle un tour A Mariana Por San Sebastián Por todo Por todo Tijuana Porque ella no conoce Ella es de las chicas Que nunca sale Ay claro Ella es una de las chicas Muy serias de la comunidad Mariana casi no habla No conoce Tijuana Es muy temida Tímida Ah perdón Tímida Ok Bien Ahora llega mi turno De presentar Nayarit Ay La pura perla Del Pacífico Ay La pura Riviera Nayarita Sí señor El Pacífico Buenísimo Les invito Para que me visiten Ahí todo Nayarit Es bello Qué bello Nayarit Y te puedes pasar A Puerto Vallarta Claro que sí Bueno no estamos en geografía Pero tú eres una promoción De mi tierra Ya que aquí Arlene hizo muy buena promoción De De tierrero negro Digo de guerrero negro Pues también quiero promocionarte Que allá también llegan las ballenas Para diciembre Cuando yo voy de vacaciones Las ballenas están ahí En la playa Rincón de Guayabitos Y llegan a aparearse A aparearse ¿Cómo se llama? A aparearse Llegan Y la gente va y visita Las ballenas también Y las ballenas dicen Oh oh ¿O cómo? Uh Como Doris Como Doris Ok Bien Vamos a hablar De las relaciones fraternas En todo el mundo Nuestro mundo Que estamos viviendo Estamos enfrentando Muchísimos problemas Que están afectando A todas las personas No tienen esa comunicación Que nosotros Acabamos de tener ahorita Que dialogan Que comparten Que comparten También su cultura ¿Verdad? Sino que se pelean Unos a otros Uno de ellos De estos problemas Sin duda Es la despersonalificación Despersonalización De las relaciones ¿No? ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese? Hay unos medios Muy importantes Que están afectando Que son los ¿Cómo le podría decir? Los culpables Por los que nosotros Ya no nos relacionamos Como antes Las redes sociales Las redes sociales Las redes sociales ¿No? Que estamos todos En un mismo lugar Pero estamos En el Facebook Comunicándonos Ya no hablamos Ya no hay Interlocutor Emisor Ya no hay Nada de esas cosas Ya no se da ese diálogo ¿No? Entonces Ya las redes sociales Nos han cosificado Ya Este No sé O sea Los celulares ¿Verdad? Los celulares ¿Qué más les gusta? Bueno El teléfono Ya no tanto También lo estamos Dejando Este A un lado Ya está quedando Absoleto Porque ya Dices ¿Para qué pago teléfono? Si estoy poniendo Saldo a un celular Si tengo ya un plan ¿No? Por ejemplo ¿Para qué pago teléfono? Entonces ya no ¿No? El teléfono Tiene todo O sea Son esos teléfonos Súper mega Chirricotere Contagrande A mí me gustaría Que Mariana Enseñara el suyo Para que vieran ¡No! No te estoy dejando En ridículo Si quieres enseño El mío también La verdad el mío Es uno de los más pequeños Que existe Mírenlo Está chiquitito Pues el mío Está más chiquito Ah bueno El de Mariana Es un cacahuatito Pero déjame decirle Cuando usábamos Los puros cacahuatitos No había necesidad De estar pegados En el teléfono Solo un mensaje Y llamadas Y para eso Nada más Pero ahora necesitamos Ya una tablet O un teléfono Tamaño tablet Y estamos con la camarota Aquí Con la loseta Con la loseta Hablando por teléfono ¿No? Imagínense si un celular Se ve ridículo Aquí en el pantalón En la bolsa Puesto ¿No? Así como con una estuche Imagínense esa loseta Aquí en el pantalón Si no te puedes ni doblar ¿No? Pero ya estamos llegando Demasiado lejos En nuestras relaciones Ya no podemos relacionarnos Como antes Si ustedes se pueden Entrevistar a las abuelitas ¿Cómo se relacionaban? Había más amistad Había más fraternidad Y eso de que No nos relacionamos ya También va influyendo En las familias Así es ¿Sí? Entonces ya son hijos Más rebeldes Ya no se comunican Con sus padres No hay esa confianza Hay más vandalismo ¿Verdad? Hay más Este Adicciones y demás Porque ya no hay Ese diálogo Esa comunicación Entonces se van rompiendo ¿No? Es común Que se conciba Al hombre Como un número más Llamándosele Por una clave O un número Está aunado A la superficialidad De las relaciones Incluyendo la familia Ha hecho que muchas veces Estemos Juntos Sin conocernos Y por lo mismo Sin amarnos Las cosas se hacen Funcionales Y el trato superficial Impide que haya Buenas relaciones Como para trabajar En armonía Y sin tantos conflictos Yo he sabido De personas Jovencitas Que Que se casan Con sus chicos O no, no, no Tienen relaciones Este Muy profundos Como en noviazgo Y eso A través del internet Yo conozco un caso Que la chica Por ejemplo Ha habido casos Que las chicas Se enamoran De algunos chicos Que les mienten A través de las redes sociales Se quedan de ver En un lugar Y las secuestran Les No sé Las violan ¿No? Entonces ese es el peligro Por no Esa es la situación De que estamos viendo Hoy A ver ustedes ¿Qué es lo que es? Ustedes que están allá afuera En el mundo Que conocen muchas cosas ¿De qué es lo que se enteran En cuanto a las redes sociales? Pues También de que Aparte de que Si son muy peligrosas Este también Como que Bueno Conozco una amiga Que dice No que sí Que lo conocí Así Pero O sea no se conoce Ni siquiera Y ya Que te quiero Y que esto Y que el otro Y así Siguen las relaciones Sin conocerse O pues sí Como usted dice Ya que se llegan a conocer Y pues Pasan cosas que Pues uno Porque no conoces Al chico bien O no conoces a la chica ¿Cómo puede ser posible Querer a una persona Que no se ha tenido El contacto? Necesitamos tener Ese contacto Para saber Que me cae bien Que algo pasa ¿No? Con el contacto Entonces Ya empezamos a tener Eso es lo que estamos hablando Lo que estamos Perdón Viviendo Actualmente ¿No? Ya somos un número Somos un chip ¿Verdad? Eso es Incluso Hasta en los hospitales Ya somos un número Bueno Desde siempre Hemos sido un número Ni siquiera un nombre Tenemos El número El número La cama 52 A ver Paciente 52 Oye que no sé qué Ya no somos Cristina Ya no es Mariana Ya no es Arlene ¿Verdad? Ahora somos el número El chip ¿Verdad? Entonces Algo ya Superficial Algo ya Funcional Relaciones fraternas Nah Funcionales Ya nada más Son relaciones Funcionales ¿No? Es común Escuchar No me entienden No me escuchan O a nadie le importo ¿Verdad? El sentimiento De soledad En medio De grandes Muchedumbres Es cada vez Más común Por ello Los cristianos Estamos llamados A recuperar El sentido De las relaciones No solo Personales Sino convertirlas En verdaderas Relaciones fraternas Como miembros De la familia De Dios Pues sí Podemos decir Nadie me escucha Nadie me quiere Nadie me quiere No le importo A nadie ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos Comunicarnos Porque ni siquiera He visto a la persona Por eso no me pueden querer Falta el contacto físico ¿O no? Vamos a una pausa Y continuamos Con más Como quisiera Que mis venas fueran Cuerdas de la lira Para lavarte Señor Para lavarte Con todo el corazón Cuando te alabo Me llena Me llena de alegría Cuando te canto Me gozo en ti Señor Cuando te canto Me das tu melodía Pues esto es noche y día Gozarme en el Señor Como quisiera Que mis venas fueran Cuerdas de la lira Cuerdas de la lira Cuerdas de la lira Para lavarte Señor Para lavarte Con todo el corazón Dios es mi gozo Dios es mi gozo Le alabo Todo el día Levanto siempre Mis manos Al Señor Él es mi gozo Mi vida Es mi alegría Yo seguiré Cantando Las grandezas De mi Dios Como quisiera Que mis venas Fueran Cuerdas de la lira Para lavarte Señor Para lavarte Con todo el corazón Como quisiera Que mis venas Fueran Cuerdas de la lira Para lavarte Señor Para lavarte Con todo el corazón La mies es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al Señor de la mies Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan Y lo verán Tras las huellas De Jesús Está de regreso Ok Estamos de regreso Chicas Estamos en Coinonia Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio 800 AM Teléfono 608-3652 Y para nuestros amigos Cibernautas www.tjcatolico.com ¿Ustedes saben Cómo podemos encontrar Con la unidad radio En el Twitter? ¿Qué nombre tiene? No No Wow Nadie sabe aquí Qué Twitter tenemos Bueno pero el Facebook Con la unidad informa Creo ¿No? Así es En con la unidad informa Pueden encontrarnos Pero también en el Facebook Nos pueden encontrar Como tras las huellas de Jesús O Cris de la Cruz Bueno Mejor dicho Tras las huellas de Jesús Ay déjame todos tus mensajes Lo que tú quieras O Cris de la Cruz Es muy personal Mío de personal Mío de mí ¿Verdad? Pero tras las huellas de Jesús Ya es un poco más general Que tú puedes postear por ahí Evangelización para los demás Bien Chicas ¿Somos hermanos o no somos hermanos? Sí Claro ¿Somos parientes o no somos parientes? No No somos parientes No seas mentirosa Mariana Somos hermanos Bueno De siempre no Pero pues Somos miembros de una iglesia ¿No sabes ese cantito? Vamos caminando Al encuentro del Señor Juntos como hermanos Ándale algo así Arlen Más o menos Pero más bonito ¿Verdad? El plan de Dios Es hacernos hermanos En Cristo Jesús Él es el primogénito De muchos hermanos Él vino a enseñarnos A llamar a Dios Padre nuestro Vino a darle al hombre Un verdadero sentido de Fraternidad Así como la fraternidad Que vive la Santísima Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Solo una sola cosa Ya no podemos considerar A ninguno como indiferente ¿Verdad? Si Él es el Hijo de Dios Y yo también Entonces somos hermanos Somos hijos de un mismo Padre Y no nada más somos hermanos Somos princesas y príncipes Me gusta mucho pensar eso Porque Dios es Rey Y entonces yo soy Princesa Hija de un Rey ¡Wow! Ahora sí me siento bella Ahora sí me voy a poner En mi estado Me siento bella Me siento princesa No voy a dar like Pónganme like por favor Todos pónganme like Porque es una seguridad ¿Verdad? Jesús Ay, verdad Ay, perdón Perdón, perdón Jesús formó Con sus seguidores Una verdadera familia Y esta familia es La iglesia ¿Sí? Así como formó Con sus discípulos Quiero decir verdad No puedo Ya libre Ya libre Diga verdad Cuantas veces quiera Bueno es que Para los que no saben Estamos en la campaña De quitar Las muletillas Las muletillas Son esas frases Que se repiten Muchísimas veces En una persona ¿Verdad? ¡Ay! ¿Verdad? Se repiten mucho En una persona Entonces ya son Como que un vicio ¿No? Entonces ya tengo Esa muletilla De decir ¿Verdad? ¿Verdad? Ustedes han de perdonar ¿Sí? Ah, digo sí Sí, sí Ok Si le tenemos a Él Como centro A nuestro Señor Jesucristo En nuestras vidas Él mismo nos dará La capacidad De amar a todos Incluso a los enemigos Híjole Qué difícil es Ser amigo de los enemigos O ser hermano De los enemigos De aquellos que son Bueno Que no hacen cosas muy buenas Es decir Es mi hermano Ay no Si mi mismo Con mi misma hermana En la casa ¿No? Si no se porta bien Ay no No es mi hermana Qué vergüenza ¿No les ha pasado? Fíjense Rompemos Rompemos la fraternidad De la casa O rompemos el corazón De nuestros hermanitos Cuando nos dicen Oye ¿Tú te pareces mucho A tu hermana? ¿Yo? Ay no No ¿No les ha pasado eso? Sí Ajá Eres idéntica A fulanita de tal Ay no A mí me ha pasado Cuando era adolescente Oye Te pareces bastante A tu mamá ¿No es cierto? Y yo digo Que no es cierto No me parezco a mi mamá Está enojada Está enojada Pero quién sabe Qué pasará en el adolescente Ahora de joven Claro que me parezco a mi mamá Quisiera pareciera a mi mamá Está chulísima la mujer Pero bueno Bien Entonces Tenemos que tener también Amor a los enemigos Para orar por ellos El día de ayer hablábamos De que si nosotros No oramos por los demás Ellos no van a orar por nosotros Cuando muramos Entonces hay que interceder Ahora que podemos Para que cuando muramos Todo el mundo interceda Por nosotros Incluso las ánimas Benditas del purgatorio ¿Quién es agradable a Dios? Es agradable A los hombres Ah y que A ver ¿Qué conlleva esta frase? ¿Quién es agradable a Dios Es agradable a los hombres? Con que agradezco a Dios Ya la armaste Ya la hiciste ¿Quién es agradable a Dios Es agradable a los hombres? O sea Tú eres agradable ¿Cómo podemos ser agradables a Dios? Haciendo su voluntad Amando al prójimo Y amarlo a él ¿Por qué la Virgen María Fue agradable a Dios? Porque hizo la voluntad de Dios Escuchó y dijo pues ¿Por qué? Pero antes de decir que sí ¿Escuchó? Que era lo que vio Dios en María ¿Qué se imaginan? Su virtud Sus virtudes Sí, que era Era muy prudente Era una mujer de oración Que conocía la ley Temerosa de Dios Entonces Era agradable a Dios Y por eso era agradable A muchas personas Las personas que están Más cerca de Dios Que son más amigos de Dios Se les nota Y entonces dan ganas De platicar con ellos Es decir Ay, ella como que Me transmite a Dios ¿Verdad? Yo siento Yo siento eso Cuando platico ¿Verdad? Yo siento eso Cuando platico Con personas muy agradables Por ejemplo Mariana ¿No? Que me dan ganas De decir Ay, con ganas de platicar Estuviera aquí Mariana Porque es muy agradable ¿No? Y así La cariña Es muy chileada O muchas personas Digo Mariana Porque Mariana Es con la que más cerca vivo Porque Arlene vive Viene desde Guerreo Negro Obviamente Si me pongo a hablar de Arlene Pues también es muy agradable ¿Sí? Pero Pues eso ¿No? Quien es agradable a Dios Es agradable a los hombres Se les nota Que viven una vida de oración ¿No? Y por eso son agradables Algo les sale por los poros La primera relación Que debemos cuidar Entonces Si ser agradables a Dios Nos hace agradable a los hombres Entonces ¿Qué relación tenemos que cuidar? La fraternidad La relación con Dios Para poder ser agradables a los hombres Recordando que la misma distancia Que nos separa del hermano Es la misma distancia Que nos separa de Dios Porque en el hermano Está Dios ¡Guau! ¿Dios está muy lejos? No Dios está lo más cerca Más cerca De lo que nosotros pensamos Está en Arlene Está en Mariana Está en los chicos Que están allá en la cabina En controles Allí está Dios Muy, muy Cerquitas De nosotros ¿Sí? Nadie puede amar a Dios A quien no ve Sino puede amar a su hermano A quien sí ve Primera de Juan 4 20 Muchas veces Jesús Nos ha dado A mostrar ¿Cuál es el deseo de Dios Padre? A decir Amados los unos a los otros Como yo los he amado En esto conocerán Que son mis discípulos En el amor que se tienen Los unos a los otros Juan 13 34 35 Y es bien difícil ¿De qué manera vivimos nosotros Esto en nuestras casas? Pues se nos torna un poquito difícil ¿No? Sí Porque queremos amarlos Pero como que vivimos Todos los días con ellos Y como que se nos hace un poquito difícil De soportar Y como que decimos Ay Como que mi hermanita tiene Mi hermanita la menor Tiene como que el don de caerme mal Yo no sé qué otros dones tendrá Pero ese lo tiene por excelencia ¿No? Es así como que se nos hace difícil Entablar la comunicación Pero nosotros que ya conocemos a Dios Necesitamos hacer esto más llevadero Sobre todo en la familia ¿Por qué? Porque si Dios no instaura A ese señorío En nuestra familia En nuestra relación fraterna Va a ser toda un fracaso Y vamos a terminar Todos desunidos ¿Verdad? Peleados unos con otros Nos vamos a querer ver Vamos a querer nunca llegar a la casa Cuando todos están despiertos ¿No? Que se duerman Que alquiler se duermen Como a las 10 Son unas gallinas O que a las 10 10 y media dentro de la casa Para no ver a nadie Alquiler se levanta No, pues que a las 7 O que a las 6 me voy yo Pues qué tipo de fraternidad ¿No? Entonces Si Dios Si vamos a invitar a la señora A nuestros hogares Que sea así Que yo sea La primera que lleve a Dios Si yo conozco a Dios Si yo he experimentado su amor Y ya sé que tenemos que instalar Las relaciones fraternas A ejemplo de la Santísima Trinidad Pues que voy a empezar yo ¿Verdad? Voy a empezar yo No voy a querer que mi mamá Cambie primero Sino yo que conozco a Dios Yo que vivo de cerca Con el Señor Que yo sé Que yo he escuchado ya todo esto Que lo he vivido en una comunidad Aquí en la vida fraterna Pues yo soy la que voy a empezar A llevar la vida fraterna a casa ¿Qué voy a hacer? Pues voy a fomentar un día familiar Las voy a invitar a una nieve Las voy a invitar a ver una película Voy a invitar a hacer algo entre todas Un rosario Que se yo Que ya vamos a empezar a hacer Un rosario Para Entonces Entonces Podemos a empezar Y se arma la plática Y se arma la conversación Y se rompen esquemas Barreras Y demás ¿No? Sería muy bonito Una muy buena práctica Así que ustedes también lo pueden poner De práctica Hablando de prácticas Vamos a una pausa Y continuamos Con ya nuestro último segmento Que bueno es cantar Y alabar tu nombre Porque grandes cosas Has hecho en la tierra Tan solo por mí Y ver la creación Que te alaba con gozo Y ver las estrellas Los montes La tierra Llenos de tu luz Él es el Señor Es dueño de todo Él llena mi vida De gozo, alegría, paz y bendición Él es el Creador Pues Él nos ha hecho Para que brindamos En con nuestra vida La manza, gloria Y todo el honor Él es nuestro Dios Ven decirle siempre Que tu boca cante Que tu corazón grita Grande es el Señor Si miras al sur Al oriente y poniente Verás grandes cosas Tan bellas y hermosas Y en todo está Dios Él es el Señor El dueño de todo Él llena mi vida De gozo, alegría, paz y bendición Él es el Creador Pues Él nos ha hecho Para que brindamos Hoy con nuestra vida La manza, gloria Y todo el honor Él es el Señor Es dueño de todo Él llena mi vida De gozo, alegría, paz y bendición Él es el Creador Pues Él nos ha hecho Para que brindamos Y con nuestra vida La manza, gloria Y todo el honor Todo el honor Todo el honor La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues Al Señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús Está de regreso Bueno, ya estamos en nuestro último segmento Y qué creen Me acaban de dejar sola Se acaban de ir las niñas Bueno, gracias Gracias por estar con nosotros Gracias por dejarme sola Bien Y bueno Pero estuvieron conmigo Alegrandonos un momentito Estuvimos hablando sobre la fraternidad Y estamos hablando sobre la fraternidad Y vamos a terminar Esto de lo que estamos compartiendo En cuanto a que somos hermanos La fraternidad Para nosotros como cristianos Católicos No es una opción Hermanos Es decir Algo que quieras o no vivir Es un mandato del Señor En su palabra nos lo dicen En Juan 3.34 Y en 1 Juan 4.21 Un mandamiento nuevo estoy ¿Sí? Que se amen los unos a los otros Como yo os he amado Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo Y nadie está disculpado De vivir el Evangelio de esta manera Y a nadie puede excluirse Basta recordar sus palabras Lo que dice el Mateo 5.44-48 ¿Qué mérito tiene amar a quien no ama? Amen a sus enemigos Aquellos que les maldicen Entonces serán como su Padre del Cielo Que hace salir el sol para buenos y malos Así es que es un mandato No es una opción de vida Si queremos o no vivir la vida fraterna Es un mandato del Señor Lo necesitamos La verdad no nacimos siendo islas Dios espera haber hecho realidad Un día su gran sueño Juan 17.21 Dice Padre que todos seamos uno ¿Sí? Como tú y yo somos uno Que todos sean uno Como tú y yo somos uno Para que el mundo crea Que tú me has enviado Palabra de Dios Pero necesitamos para esto Ser uno en Cristo Necesitamos aprender a relacionarnos De esta manera Y dejar los criterios del mundo Asumiendo los criterios de Dios Y poder construir un día La civilización del amor Como la llamara el Santo Padre un día ¿Verdad? Así es La civilización del amor Bueno Y las relaciones fraternas Según el mundo ¿Cómo son? Las relaciones según el mundo Pues generalmente La manera de vivir las relaciones Como los demás Se basan o fundamentan En criterios muy contrarios Al querer de Dios Se viven en un sentido excluyente Solos los que caen bien ¿No? Y esa es una realidad Muy fea que vivimos ¿Me caes bien? ¿Eres mi amiga? ¿Me caes mal? No Solo los de mi grupo Los que piensan como yo Solo nos relacionamos Con quien sentimos compatibilidad O con quien existe alguna atracción Basándonos en nuestras relaciones En los sentimientos Y por ello Fallan las relaciones ¿Sí? Fallan las relaciones Y relaciones tan importantes Como el matrimonio Solo diciendo Es que ya no siento nada por ti Todo lo tenemos Lo fundamentamos en el mero sentimiento Y no está bien ¿No? Así no es la manera de relacionar Porque ya no siento No te amo Ya me quiero separar de ti Porque no me dejé de sentir Pues que amor tan más pobre ¿No? Otros Basamos las relaciones En el apoyo que recibimos En la búsqueda de la aprobación Por lo que deja fuera de nuestro corazón A todos los que sean diferentes a mí O piensen lo distinto a mí Esto comúnmente obstruye muchas relaciones No sabemos aceptar las distintas formas de ser Y preferimos excluir ¿Sí? En vez de abrirnos a las relaciones A lo que los demás saben O me pueden aportar Con su carisma Con su temperamento Con su manera de ser Mejor los excluimos Nos excluimos Y nada más hacemos un círculo Con las personas que me gusta como son Y son como afines a mí Pero las que no Las que piensan diferente Fuchi ¿No? Y bueno No nos abrimos a esa experiencia nueva De ver muchas personas diferentes Y que todas tengamos un punto de vista Diferentes Y que podamos enriquecer Enriquecer una relación No faltan las relaciones que se dan por conveniencia Porque se saca algún provecho Porque me sirves Me ayudas O me favoreces Si me amas Te amo Si no me amas Yo no te amo ¿Si? Es común La indiferencia Y la pérdida Del sentido De fraternidad También en una sociedad Donde se nos forma En la búsqueda De un solo De buscar Uno solo El provecho personal O sea Súperate tú No importa que aplastes A los demás Súperate tu ánimo ¿Verdad? ¿Qué importan los demás? En una sociedad Donde cada quien En su cuarto Con mi tele Con mi radio Con mis palomitas Con mi desayuno Yo solo Yo sola A la hora que yo quiero Llevo a la casa cuando quiero Si veo mi película Yo soy de la computadora Si entonces Esas relaciones Hay que tener muchísimo cuidado Y déjame decirte Que eso es lo que vivimos En este tiempo ¿No? Estamos 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 nosotros mismos Defragmentando A nuestras familias Antes Que porque los padres Se separaban Y ahora también Pero más Ahora porque los hijos Se excluyen Papás Un gran peligro ¿Cuál es? Permeter una televisión En el cuarto De los hijos ¿Sí? Mete una computadora En el cuarto De tu hijo Yo creo Yo creo que sería muy bueno Que solamente Hay una televisión La televisión Que esté en la sala O en el cuarto De la televisión ¿No? Nada más Esa televisión ¿Por qué no juntas Mucho dinero Y para Todo lo que compraste De televisión O lo que empiezas Comprar una televisión Cada quien en su cuarto Tiene esa comodidad Y quién sabe Que verán tus hijos Mejor cómprate una televisión Una pantalla grande Como tú dices Como la sueñas Y compra Y ponla en la sala Donde sea el punto De reunión Si todos vemos una película Todos vamos a ver esa película ¿Sí? Pero eso es importante ¿No? La falta de comunicación Y diálogo Es tan común Escúchame a mí ¿No? Yo tengo la razón Grandes problemas Se dan por la falta De comunicación Y preferimos No enfrentarnos Por no ceder A nuestros puntos de vista Por todo esto Dios nos ofrece Una alternativa Distinta ¿No? Entonces La alternativa De Dios Sería la siguiente Jesús es nuestro mejor modelo En la vida fraterna ¿Sí o no? Y Él nos ha dado Grandes De verdad hermanos Grandes principios Que nos guían Para vivir esa dimensión Y no vamos a terminar Ya este tema Porque no lo vamos a agotar Lo vamos a seguir viendo Ya el día de mañana Pero voy a mencionarles Unos y otros puntos Primero Está basado En el Evangelio Según San Juan Capítulo 13-34 Que dice Bueno En este es Más o menos Entender el amor Como una decisión Como un acto De la voluntad Y no como un sentimiento O una emoción ¿Sí? Otro de los principios Es el Señor Quiere un ambiente De amor En el que cada uno Se esfuerce Por amar a los demás Con un amor Como el suyo O sea Un amor personal Te amo Dice Te amo como eres Y porque eres mi hermano Un amor incondicional Que no te pido condiciones ¿Sí? Pero no me falte No me falles Siempre debes estar de acuerdo Con lo que digo yo Y pienso Pero no me contradigas Un amor fiel Te amo En lo bueno Y no tan bueno También amo Que dura Un amor que dura Para siempre ¿No? Que permanece Que no cambia Así es el amor De Dios En 1 Corintios 13 Es la base Amemos Como Dios nos ama Con un amor único Personal Incondicional Que no nos pide nada Para amarnos Así es que Tenemos una gran tarea Tenemos más Más Este Principios Que decir En cuanto a esta dimensión De la vida fraterna Como lo quiere Dios ¿No? Pero por hoy hemos terminado Se nos ha agotado El tiempo Gracias por estar con nosotros Por continuar En Coinonia Radio Gracias Acompáñanos En nuestras transmisiones Llámanos Si tú quieres 608-3652 Recuerda que la Santa Misa Es todos los días A las 7 de la noche Y bueno Pues muchas gracias Por acompañarnos Soy Cristina Disípula de Jesús Y este ha sido Un programa más De Trabajos de Jesús Nos vemos a la próxima Dios te bendiga Excelente día Alabado sea el nombre poderoso Alabado sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre poderoso Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre poderoso Alabado sea el nombre del Señor Por eso le alabo Por eso le canto Por eso levanto mis manos al Señor Por eso le aplaudo Por eso le danzo Por eso le canto Alabanzas a mi Dios Alabado sea el nombre poderoso Alabado sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre poderoso Alabado sea el nombre del Señor Alabarle Alabarle Cantarle 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 con ánimo al Señor Y brincarle Dando vueltas Con todo tu ser alaba a Dios Por eso le alabo Por eso le canto Por eso levanto mis manos al Señor Por eso le aplaudo, por eso le danzo, por eso le canto alabanzas a mi Dios Praise be his powerful name, praise be the name of Jesus Praise be his powerful name, praise be the name of the Lord Praise be his powerful name, praise be the name of Jesus Praise be his powerful name, praise be the name of the Lord Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús A través de Coinonía Media, Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida Para compartir su misión y servir a la iglesia La cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales Dios les bendiga y hasta la próxima emisión Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor